1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 Y busca amor, nada más que amor. Y busca amor, nada más que amor, nada más que amor. Y busca 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 amor, nada más que amor. Y yo no puedo volver. Y busca amor, nada más que amor. Y busca amor, nada más que amor. Y busca amor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!